Benditos celulares, yo diría benditos mis queridos hermanos cuando los sabemos utilizar, claro que sí, se convierten, ay Dios mío, en una gran bendición. Pero también cuando los perdemos, cuando no sabemos dónde están o cuando se nos lo roban, es algo trágico. Claro, porque perdemos toda la información, perdemos todos los contactos. Y yo creo que el celular, mis queridos hermanos, sobre todo vamos a hablar hoy del WhatsApp, nos ayuda a que el mundo sea ya mucho más pequeño, a que los familiares que están lejos, pues estén más cercanos a cada uno de nosotros. Yo creo que la tecnología ha traído cosas buenas y también cosas malas, cosas positivas y cosas negativas. El WhatsApp nos está ayudando, claro, dentro de la comunicación, pero hay que tener mucho cuidado. Recuerden, mis hermanos, que aproximadamente 1.5 billones, atención, 1.5 billones están utilizando, mis queridos hermanos, el WhatsApp. O sea que este mundo, las ondas electromagnéticas están, pero a todas, mis queridos hermanos, yo creo que si pasamos así nosotros la mano, vamos a ver que todas esas ondas del WhatsApp las podemos tocar y esto va a haber mucho más comunicación que el mismo aire. Impresionante, impresionante cómo estamos nosotros. Yo creo que hasta la cantidad de nuestras huellas digitales están desapareciendo de tanto marcar y de tanto chatear y de tanto mandar mensajes por el WhatsApp. Pero también, recordemos que el WhatsApp, además de que nos ha traído cosas muy, muy positivas, hay que cuidarse, mis queridos hermanos, porque detrás del WhatsApp hay un lado oscuro. Muchos de los mensajes, muchos de los mensajes, mis hermanos, que fueron creados, recordemos que este es un producto y un resultado desde el 2009 por Facebook. Es un hijo del Facebook y del Yahoo. Son hijitos, mis hermanos, es un matrimonio que viene hacia nosotros y esto no viene gratis. Nosotros pensamos de que es parte de un paquete que viene en el celular. También se paga un precio. Mucha de la información que usted tiene, que usted comparte, queda retenida. Y los dueños son los de WhatsApp. Ellos tienen, tienen guardado todo, hermanos. Fotografías, mensajes privados, mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque a veces por WhatsApp mandamos imágenes de desnudos, de las partes íntimas, como si fuera algo muy gracioso. Pero todo eso queda guardado, guardado. Es un espía del WhatsApp que está, hermano, detrás de nosotros mirando, porque toda esa información es valiosa. Se imagina, queridos hermanos, que un día la pudieran sacar al público el daño, la crisis mundial que tuviéramos nosotros y los desastres que se pueden dar de tantos secretos que están ahí. Hay tantas cosas, hermanos, que nosotros a veces damos sin darnos cuenta, la vamos soltando pensando que hay una seguridad, pero a veces no es así. Entonces, cuidemos de lo que estamos diciendo. Cuidemos de muchos videos que enviamos. Sí, nos ayuda muchísimo. Nos hemos adelantado al tiempo y nosotros decimos que es la era moderna y hemos llegado a un punto, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Preguntémonos, mis queridos hermanos. Entonces, recordemos que la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp o Messenger, que se ha convertido en una de las más populares del planeta. Nunca. Yo me imagino los apóstoles y Jesús, ¿cómo habrían hecho con este WhatsApp? Habían comunicado una Biblia mucho más rápido y no tendríamos todos los problemas que hoy tenemos sobre la evangelización y la pastoral. Es cierto que ahora hay una forma mucho más rápida de comunicarnos a través de los celulares. Pero recordemos, mis hermanos, que también tenemos que mirar quién nos está espiando, qué hay detrás de todo esto, cuál es la información, hasta información bancaria, transacciones económicas o cantidad de cuestiones corruptas que se están dando ahí. Nosotros estamos entregando una herramienta también a cambio de todo esto y tenemos que tener mucho cuidado quién está conectado, quién está detrás de todo esto, mis queridos hermanos. También recordemos que a través de WhatsApp puede existir y se pueden dar enamoramientos, pero también a través de WhatsApp, a través de Facebook y a través de muchos de estos medios que tenemos hoy en día. También se han visto muchas infidelidades, muchos matrimonios que han fracasado, mucha cantidad de secretos que se han sacado al aire y de venganzas y de cantidad de cosas que se han dado a través de estos medios. Hay una vulnerabilidad del WhatsApp que permite manipular todos estos mensajes que enviamos nosotros. Hay varios ataques, mis queridos hermanos, que se nos dan. Recordemos, primero, porque puede ser palabras que también los hackers pueden utilizar, o sea, aquellas personas que están metiéndose, que están trabajando día y noche para robar información, identidades, mis queridos hermanos. Y también así ellos obtener una ganancia ilícita, pueden colocar palabras, pueden colocar frases para hacerte quedar mal o para detrás cobrarte a ti de pronto como una pena para que no te delate sobre ciertos temas que no son correctos. Recordemos que también se puede utilizar esto para tener una información grupal. Formaciones grupales se van multiplicando y los mensajes pueden correr, pueden convertirse en chismes nocivos o a veces pueden hacer daño. Igualmente que también pueden ayudar como cuando tengas un evento para producir algo bueno, algo genial. No todo es mal, no, pero tenemos que tener muchas precauciones porque el mal está detrás, siempre. Recuerda que nada hay gratis en esta vida, como se dice en inglés, no free lunch, no hay almuerzo gratis, no hay comidita gratis, siempre hay un porqué y detrás hay un misterio. Descubre el futuro. Bueno, que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, que disfrutemos de este WhatsApp, pero hagámoslo bien de una forma saludable y cuidadosa. Recordemos que ese es un regalo que se nos ha dado para que lo utilicemos nosotros para comunicarnos y comunicarnos bien. Y ojalá lo utilicemos para mensajes de esperanza, mensajes positivos, mensajes que afirmen de que vale la pena vivir en este mundo y no vivir en un caos. Que Dios me lo bendiga, mega, giga, bendiciones para todos ustedes.